Señora Alcaldesa, señoras y señores concejales, todos los pueblos, todas las sociedades, todos los grupos humanos, todas las ciudades, por supuesto, tienen sus fiestas, todas. Y yo no voy a entrar en interpretaciones abstractas ni en análisis profundos acerca de lo que significan estas fiestas para las personas que forman los grupos humanos. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que las fiestas son ocasiones para que los que forman esas comunidades expresen con alegría una serie de sentimientos que consideran propios y comunes. Ese es el sentido, por ejemplo, señora alcaldesa, de la fiesta nacional, el día en que todos los españoles expresamos nuestra alegría de serlo, nuestra alegría de compartir una historia común y, sobre todo, de compartir un futuro que queremos vivir juntos para prosperar todos juntos en paz y en libertad. Y por eso yo no puedo entender como usted que debería ser la representante máxima de los madrileños y la principal anfitriona de los actos conmemorativos de la fiesta de todos los españoles se buscó una débil excusa para no estar presente el 12 de octubre junto al jefe del Estado que nos representa a todos. Pero vuelvo a estas fiestas. Estas fiestas son la ocasión de expresar la alegría de compartir sentimientos, emociones, creencias, señora maestra, y valores comunes. Este es el sentido que tienen también desde hace siglos las fiestas patronales, en nuestro caso San Isidro y la Almudena. Pero, desde luego, es el sentido de la fiesta de Navidad con una característica especial. Y es que la Navidad no es una fiesta local, es una fiesta universal. Por eso hemos buscado estas fotografías que lo demuestran. Porque es la fiesta que compartimos con todo el resto de la humanidad. Es una fiesta que nos sirve para recordar el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús. Independientemente de lo que para cada ciudadano en el fondo de su conciencia personal represente Jesucristo, de lo que no cabe la menor duda, es que su vida, su obra, su muerte y su mensaje constituyen un hecho decisivo para la humanidad desde hace dos mil años. Y, desde luego, para todo el mundo y para toda la cultura occidental y, en especial, para Europa y no, digamos, para España. Porque España es una realidad histórica que no hay manera de entender sin comprender la huella y el papel del cristianismo en las conciencias de los españoles, de decenas de generaciones en nuestra cultura y en los valores que impregnan todas nuestras vidas. El mensaje que Jesús nos dejó hace dos mil años sigue vigente hoy para todos nosotros, aunque algunos no lo sepan. Y la fuerza y la trascendencia de ese mensaje se demuestran en la atracción que ejerce incluso para los que no creen en él, como probablemente usted, señora alcaldesa. Gran noticia hoy, señores concejales de Ahora Madrid. Hoy no sale la alcaldesa en el Alfa y Omega. Que es la publicación del Episcopado de Madrid, que publica los jueves, donde la alcaldesa tiene fotografías y páginas enteras. En fin, quizás es que han visto el programa de Navidad, en el cual no aparece en ningún momento ninguna referencia fotográfica o ningún dibujo del cristianismo. Miren ustedes las caras de la Navidad, por favor, no se las pierdan, porque... Es que no es este el que tengo. Las caras que representan la Navidad, no se las pierdan, por favor, que las tienen ustedes. Sí, sí, son muy interesantes. Bien, bueno, pues usted, señora alcaldesa, nos lo dejó claro hace pocas fechas, no sé si voluntaria o involuntariamente, cuando buscó el aplauso y la adquiescencia del Papa para dar más autoridad moral a sus propuestas para ayudar a los refugiados que huyen de países que están en situaciones terribles. Son unas propuestas bien intencionadas y muy plausibles, pero que ni usted misma sabe cómo llevar a cabo y de las que hay que decir que nada se ha explicado en este pleno. Y, por cierto, sí quiero decirle que esa búsqueda suya del apoyo del vicario de Cristo en la Tierra se compadece mal con su iniciativa de festejar el solsticio como fiesta pagana heredera de las Saturnales de la Roma precristiana. En ese libro que no tengo aquí porque le he prestado a la señora Villacís, se equipara la Navidad cristiana con el solsticio. Bueno, pues es que además nosotros sabemos que los romanos que celebraban las Saturnales no tenían precisamente empatía y caridad hacia los que no eran romanos. Y aunque algunos no lo sepan o no quieran saberlo, la compasión, la caridad, la consideración de todos los seres humanos como iguales en dignidad por ser hijos de Dios y muy importante, menos mal que alguna vez manda usted a callar a los suyos, y muy importante no solo la dignidad de todos los seres humanos y la igualdad por ser hijos de Dios, sino el mandato de auxiliar a los que lo necesitan, vienen del mensaje de Cristo, de ese Cristo cuyo nacimiento conmemoramos en Navidad, justo ahora. No vienen de los romanos y sus fiestas, que si por algo se pueden caracterizar precisamente es por su falta de compasión y por su consideración de que el que no era ciudadano romano era algo inferior o absolutamente despreciable. Y hechas estas consideraciones, y dado el espíritu navideño, no quiero, por otra parte, no quiero entrar a valorar, a calificar y a criticar las iniciativas de las que nos ha hablado la señora maestra y las justificaciones que nos ha dado. Yo creo, señora maestra, ya que es usted la que contesta, escuche, por favor, que todo intento de descristianizar estas fiestas solamente puede entenderse como la pretensión de engañar a los ciudadanos acerca del significado de la Navidad. Y estoy firmemente convencida de que eludir o esconder los fundamentos cristianos de nuestra civilización, de nuestra cultura y del universo de nuestros valores solamente puede conducirnos a la disolución, precisamente, de nuestra civilización, de nuestra cultura y de nuestro sistema de valores. Empezando por el valor más importante de todos, la consideración de todos los seres humanos como iguales en dignidad y el imperativo de ayudar a los prójimos necesitados como quisiéramos que nos ayudaran a nosotros cuando lo necesitáramos. Y, señora maestra, dice usted que es que hacemos Navidad, lo dicen ahí en todo, no hacemos Navidad, celebramos la Navidad. Ustedes no lo inventan. En fin, no nos ha querido decir cuál es el origen de esos valores, aunque sí se ha referido a ellos y se lo digo yo. A la señora Villacís, que no está, pero quiero decirle que estoy de acuerdo con ella, que es que se creen que aumentando el gasto y metiendo un millón de euros en la cabalgata, un gasto ostentoso, dilapidador y excesivo, pues se van a hacer perdonar la descristianización que pretenden de las fiestas. Creo que no. Y a la señora Causa Pie, los tribunales tres veces han anulado las prohibiciones que contenía el decreto. No hemos necesitado ir nosotros tres veces, en tres ocasiones distintas. Señora alcaldesa, para otra ocasión quedará la crítica a la forma en que ha actuado en todo lo referente al cierre de la Gran Vía. Nunca, como en este caso, después de 18 meses de ejercer el poder en la ciudad, de forma absoluta, se ha actuado de manera más despótica. No entraré en la pertinencia de la medida ni en las repercusiones de todo tipo que ha tenido. Me quedo en la forma con la que usted la ha tomado. En la falta de respeto hacia todos los que pueden estar afectados y a los que por una u otra razón pueden estar en contra. En el ordeno y mando en que ha basado su decisión. En la arrogancia moral y hasta administrativa con que la ha tomado. Y eso, que la toma sin tener mayoría en la corporación. No quiero ni pensar lo que sería de las minorías si usted y su partido tuvieran una mayoría de votos. Pero de eso habrá tiempo de hablar. Como habrá tiempo de hablar, de que usted no solamente falta su compromiso de comparecer a petición propia en el Pleno para explicarnos cómo ha sido el mes que ha transcurrido de Pleno a Pleno en el Ayuntamiento de Madrid. No comparece a petición propia, ni en noviembre, ni en diciembre. Pero es que tampoco comparece a petición de la oposición. Pero de eso hablaremos otro día. Hoy, permítanme que a usted y a todos los concejales de Madrid les deseo una feliz Navidad en la que pensemos de verdad el significado profundo de esta fiesta que celebramos junto a todos los hombres de buena voluntad de toda la tierra. Feliz Navidad a todos. Gracias, señora Irene.